Música Mírenme, soy feliz Entre las hojas que bailan Cuando atraviesa el jardín El viento en monopatil Cuando voy a dormir Ciego los ojos y sueño Con el dolor de un país Sobrecido para mí Música La escuela ya terminó Y el verano comenzó Ya basta de la misera Libros, cuentas y tareas Le damos la bienvenida al sol Porque ya extrañábamos un calor Nos vamos para la playa Con la toalla y con la malla Fabricamos un castillo Con arena y sin ladrillos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame de este mar Desde el trabajo Estoy herido Estoy ahogado en un bar Tanto sincero y tanto Que nunca puedo bailar Cuando no lo está escuchando el corazón Si me ves por la cárcel Si me ves por la cárcel Seguro que voy cantando Golpeando las manos Golpeando las manos Revolviendo el aire Haciendo redoblar el pecho Y cuando duermo boca abajo Sueño Es el amor Nunca más sin fin Cruzábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de mar Y ese es el amor Y hoy estás a brillar nada Solo luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo a la gente que ama Dame, 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 primavera Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una cara, mala, dulce y mala Nos queda saludar Dame, 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 primavera Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más